Cuando me miras Cuando me miras Cuando en mis noches de desconsuelo Cesar profundo cautiva mi alma Miro que un ángel baja del cielo Para ofrecerme Consuelo y calma Miro que un ángel baja del cielo Para ofrecerme Consuelo y calma Cuando con penas Cuando me cantas Siento que sufro Siento que muero No sé que tengo Y no sé que quiero Cuando con penas Dejas tu llanto Cuando en mis noches de desconsuelo Cesar profundo cautiva mi alma Miro que un ángel baja del cielo Para ofrecerme Consuelo y calma Miro que un ángel baja del cielo Para ofrecerme Consuelo y calma Miro que un ángel baja del cielo